Es cada vez más evidente cómo están desaturadas las instalaciones de la patrulla fronteriza. A estas imágenes difundidas por el senador Ted Cruz con celdas repletas en plena pandemia, se le añaden datos internos filtrados al diario Los Ángeles Times. Apuntan que este centro en Dona tiene 17 veces más detenidos de los que debería. Mucha gente, bastante. Estas familias acaban de ser liberadas. Danilo, su esposa y sus dos hijos estuvieron unas 24 horas en custodia de la patrulla fronteriza. Ellos no dan abasto, ellos mismos dicen que ya no hay lugares, ya no tienen donde tenerlos mirar.